Disminuye la pobreza en México, dice el Coneval, y este organismo encargado de ciertas mediciones de factores sociales, nos dice que el número de mexicanos en pobreza llamada multidimensional disminuyó de 51.9 millones a 46.8 millones. Por primera vez en mucho tiempo, esto acontece. Y contra lo que decían algunos enemigos del presidente, contra lo que decían quienes adversan, quienes están en contra del interés nacional, que no se había disminuido nada, que no se solucionaba nada y que todo era un caos, resulta que sí, que hay mucha gente que ha salido de la pobreza y a la que le va mejor. Pero claro, dos pesos y dos medidas. Cuando al país le va bien, es porque sobre todo a la mayoría le va bien y en particular a los pobres les va bien. Pero para ellos, para los individuos que han mantenido una serie de privilegios y a los que les ha ido muy bien durante mucho tiempo, durante los gobiernos neoliberales, cuando a ellos no les va tan bien como antes y no pueden seguir haciendo esos jugosos negocios, el país está mal. Es la conclusión lógica. Ese es el reflejo del egoísmo en el que viven, del individualismo. Al país no le va bien o mal, según le vaya realmente al país o al resto del pueblo. Al país le va bien si a ellos les va bien. Pues resulta que al país le va bien porque hoy hay menos pobres que antes. Animal Político y alguna otra publicación que después les mostraré, tratan de minimizar este éxito, este logro del presidente, que además no se había obtenido en ninguno de los años del reinado del neoliberalismo en nuestro país. Cuarenta años o algo más, cuarenta años al menos, en los que jamás, jamás se redujo el número de pobres, sino todo fue incrementar dicho número y reducir el poder adquisitivo del salario. Allí está el asunto importante, muy criticado ahora por todos los opositores al presidente. En ese entonces, todavía más, ¿por qué vamos a incrementar los salarios si el incremento salarial es inflacionario? Es decir, dispara los precios. Una falsedad demostrada por muchos economistas. Ahora que se incrementan los salarios mínimos, salen con asuntos como que nadie gana el salario mínimo cuando todos sabemos que muchísimos lo ganan y que estos incrementos sí les han favorecido y que además estos incrementos establecen una gran presión sobre quien emplea gente. Los buenos patrones no tienen problema, pero a aquellos que no solamente ganan indebidamente dinero, sino que además explotan inmisericordemente a sus trabajadores y no son justos, han tenido que ajustarse. Han tenido que proceder de otra manera y tarde o temprano será así. Lo mismo acontece con el pago de impuestos. ¿Cómo va a haber distribución de la riqueza si, dice el neoliberalismo y dicen los críticos al presidente, que todo el asunto está en crearla, pero no en distribuirla? Porque el mejor medio de distribuirla es el tributario, es el de los impuestos. Si no pagaban impuestos, ¿de qué distribución estaban hablando? Solamente de pura concentración en el pequeño grupo que se favorecía. Animal Político nos dice que disminuye la pobreza en México en 5 millones de personas. Más de 50 millones sin acceso a servicios de salud no se podían quedar callados. Pero el asunto es este, independientemente de que hoy no me toca hablar del sistema de salud, sistema al que le falta muchísimo todavía, poco se ha podido avanzar, creo yo, pero deberá profundizarse lo que se está haciendo. Hay que decir que, y no se tome esto a mal como siempre, que el sistema de salud fue prácticamente dinamitado por los neoliberales. No se nos olvide durante cuántos años los gobiernos de entonces, respaldados por los que siempre se han beneficiado de ellos, decían que el Seguro Social había que privatizarlo. Funcionaba muy mal, según ellos, funciona tan mal que mucha gente se ha favorecido de él. Hablan, se hacían lenguas del Seguro Popular, cuando no se creaba infraestructura, no se construía infraestructura, ni hospitales, ni se incrementaban los médicos. La mejor prueba es el estado en que, en plena pandemia de COVID, este gobierno se fue a encontrar con el sistema de salud. Hospitales que eran edificios vacíos, cascarones, decimos, elefantes blancos, sin equipos, sin médicos, sin nada. Luego llegó el rasgarse las vestiduras de los hipócritas de siempre, diciendo que cómo era posible que se trajeran médicos cubanos a indoctrinar, a predicar marxismo y comunismo a los pobres mexicanos, sobre todo a los más pobres a los que ellos cuidan, porque hay que cuidar las conciencias y los espíritus de esos pobres. El estómago nunca. Los médicos que iban a esas poblaciones van porque allí nadie quiere ir, porque lamentablemente muchos jóvenes, aún en vocaciones tan humanistas como la de medicina, muchos jóvenes han cedido ante la prédica de que lo importante es hacer mucho dinero. El país reconoce el diario español. Vienen reducciones en pobreza. México tiene reducciones históricas en la pobreza por ingresos. Léase bien, entiéndase bien, son reducciones históricas. El desastre del sistema de salud impedirá que se traduzcan en una mayor disminución de la pobreza multidimensional. Una publicación al azar como animal político dice exactamente lo mismo que una publicación internacional como El País. ¿Alguien estará dictando estas notas, estos encabezados? ¿Alguien dirá que hay que minimizar el éxito del presidente y de este gobierno en reducir el número de pobres, el reducir la pobreza en el país? Y que se aclare, no es matar a los pobres como pensaban los neoliberales para reducir la pobreza. Pero todo es, este impacto histórico extraordinario no será tan grande porque hay problemas en el sistema de salud. Casualmente a todos se les ocurre lo mismo. La educación no, la salud. Quiero hablar un poco de neoliberalismo para enfocar y dirigirme hacia donde voy. Lo que quiero es demostrar que este gobierno ha elegido el camino correcto y que el modo de gobernar y la doctrina que está detrás de ese modo de gobernar, las ideas, la filosofía, son diametralmente opuestas al neoliberalismo y cómo el neoliberalismo es eminentemente destructor. Xochitl Galvez, de la Madrid, el candidato, la misma candidata del PRI y todos aquellos que quedan en la recta final como Krill, no tienen ninguna propuesta distinta a aplicar la doctrina neoliberal. Uno les podrá preguntar, usted dice que las cosas van muy mal en México y que Andrés Manuel López Obrador está gobernando muy mal. Y le pregunto a usted, entonces, ¿cómo gobernaría usted? ¿Qué propone? ¿Cómo lo haría? Y tímidamente a veces sugieren cosas que ya resultaron fracasadas porque es volver al viejo esquema neoliberal. De decir alguna otra cosa, no, porque no tienen ninguna otra solución sino volver a aplicar las mismas recetas. Según los autores neoliberales, las causas de la pobreza se derivan de la imposibilidad de alcanzar una etapa más evolutiva de una parte de la sociedad, así le dice, y por eso esta es un fenómeno natural, el fenómeno natural de la pobreza. La condena que hace el neoliberalismo a que siempre exista se relaciona con la prosperidad, ya que cualquier interferencia al mecanismo del mercado conduce a la pobreza, dice el padre del neoliberalismo, Hayek, en 1978. Friedman también. Este economista Hayek que dice, es que, ¿por qué hay pobreza? Porque se interfiere el mercado, el benefactor, el benéfico mercado, el que lo cura todo. Lo demás no importa. Y el mercado es financiero normalmente, no es el del trabajo honrado, ni el que crea, el que verdaderamente fabrica y produce, sino la especulación, porque aquí nos habla de la política monetaria por sí misma, dice Friedman, promueve la estabilidad económica y no es necesaria la intervención del Estado. ¿Se acuerdan ustedes cómo empobrecieron, debilitaron, cooptaron y destruyeron al Estado apoderándose de él, del gobierno, para anular al Estado? Lo corrompieron totalmente y entonces el gobierno ya no se dedicaba a su función. Hayek y Friedman y los neoliberales, los nuestros y los extranjeros, dicen esto, que la pobreza se debe a alteraciones, interferencias en el mercado. ¿Y quién interviene en ese mercado que debería correr libremente? El maldito Estado, el gobierno, que es un problema. Ojalá fuéramos anarcocapitalistas, no hubiera leyes e hiciéramos lo que quisiéramos. Pues si existiendo Estado y existiendo gobierno no pagan los impuestos, imagínense ustedes, si no existiera. Pero eso era lo que intentaban, por eso desregulaban, por eso querían privatizarlo todo y por eso querían reducir la función del gobierno. Dice Friedman en 1983, no es necesaria la intervención del Estado. Esta es, la mano invisible de Adam Smith, la sola política monetaria, la única receta que tienen los neoliberales. Ya que la regulación excesiva o inadecuada del Estado puede provocar la pobreza. ¿Y aquí qué es lo que produce la pobreza? Nuevamente, la intervención del Estado. No la produce la excesiva acumulación en muy pocas manos de la riqueza generada. No la produce en el impago de impuestos, la insolidaridad, el egoísmo o el parasitismo o la propia especulación y la codicia. Según ellos, la produce el único elemento que en determinado momento, junto con el derecho o aplicándolo, puede defender al pobre. Porque, para ellos, la ley de la selva es lo correcto. Que el más fuerte sobreviva y que el débil perezca. Darwinismo social se llama. The Guardian, el diario británico, nos habla de Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo, admirada por muchos de nuestros neoliberales. Sus políticas que produjeron mucho más o produjeron muchos pobres y llevaron a la pobreza mucha gente que tenía condiciones estables, normales de vida. Dice que está pasando otra vez lo mismo. La realidad es que nunca ha dejado de pasar, pero Margaret Thatcher se afanó en que esto se diera particularmente con intensidad. Y decía cosas como esta. El Estado no es la solución, es el problema. Los ricos se están volviendo más ricos, pero los americanos de ingresos bajos están volviéndose más pobres. Esto acontece en dos de las naciones más ricas del mundo, la Gran Bretaña y los Estados Unidos, además lugares donde se inició el neoliberalismo y donde se predicó y se puso en funcionamiento esta doctrina. En América, Chile, la Chile de Pinochet fue el laboratorio de pruebas. A todos ellos les encanta. Los pobres nunca salieron de la pobreza. No importa. Voy a hacer este ajustado repaso de este asunto en este artículo que me parece muy interesante de un diario español que se llama Nueva Tribuna. Y voy a tratar de dar lectura y explicar brevemente por qué el neoliberalismo provoca desigualdad. Y por qué quiero decir esto y por qué quiero traer esto a esta mesa y a esta discusión o a este monólogo que yo considero siempre diálogo con ustedes y no piensen que no leo sus comentarios porque algunos creen que no. Sí los leo. Que el neoliberalismo provoca pobreza por falta de distribución y de acumulación. Las grandes empresas, las grandes transnacionales, por ejemplo, en plena crisis mundial y la del COVID, las que se dedican a la venta de gas y de petróleo, han acumulado ganancias las más altas casi desde principios del siglo XX. Lo mismo aconteció con las farmacéuticas y con muchos otros negocios. Los más ricos nunca han dejado de perder y siempre ganan más. ¿Por qué el neoliberalismo provoca desigualdad? Una desigualdad malsana, injustísima, porque normalmente habrá quien gane más, quien tenga más. Pero las dimensiones, la separación es enorme, es brutal. Malos tiempos nos toca vivir si no somos capaces de ser conscientes a dónde nos llevan estas élites minoritarias irresponsables y que nos empiezan a recordar a los inicios del capitalismo salvaje del siglo XIX. Cuando, por ejemplo, en México eran reprimidas las huelgas de Cananea y Río Blanco con ayuda del gobierno a los particulares propietarios de esas empresas, porque el único derecho que tenían los trabajadores era trabajar hasta reventar. El neoliberalismo delimita la grandeza del ser humano a la capacidad de generar ingresos monetarios. Primero, capacidad de generar ingresos monetarios. Esa es la grandeza del ser humano. Si no generas ingresos monetarios, eres un paria, eres un individuo que no vale nada. Exacerba el individualismo y la carrera por ganar y poseer. Desata la codicia. Que la codicia rompe el saco, decía el dicho antiguo. La corrupción y la violencia. Y al generalizarse en los grupos sociales, destruye socialmente la comunidad. Se impone así un orden de valores donde priva la libertad individual para acceder al consumo de satisfacciones y placeres. No solo necesidades, sino deseos ilimitados, cuando algunos no tienen lo necesario. Quedémonos con esto, porque esto es contra lo que estamos luchando y lo que predican los adversarios al actual presidente, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Que es importante que el ser humano sea valorado por la capacidad de generar dinero, por la capacidad de generar ingresos monetarios como sea. Que todo es una carrera por ganar y poseer el éxito y no la colaboración. La codicia y no la generosidad y no la gratuidad. La corrupción y la violencia están aquí adentro. Es decir, el crimen organizado y el desastre nacional de inseguridad que atribuyen nuestros adversarios o los adversarios de México a la falta de mano dura no es sino resultado de un caos y un desorden social en el que los modelos son Salinas Pliego y individuos que se dedican a los corridos, a narcocorridos y a ese tipo de música y que han hecho mucho dinero. Esos son los modelos de la juventud. Y por eso, como esos son los modelos, la comunidad se ve destruida porque lo importante es acumular dinero. Hay individualismo y además hay violencia. Hay violencia. Él es inherente al neoliberalismo, la corrupción. Porque qué va a detener a un individuo que lo va a contener, que lo va a hacer honrado si no tiene, como dice el presidente, llenadera. La codicia es así. No tiene límite. Miren esta caricatura que está muy interesante por su significado. Otros objetivos del milenio. Un individuo pudiente, un oligarca del lado izquierdo con un africano que dice tengo hambre. Y del otro lado suponemos es el trabajador de los países occidentales. Trabajo digno. Y le dice este último, me dejas un momento al tuyo para una cosa que quiero que entienda el mío. Y así es que hay otros que no tienen que comer, así es de que sean de con cuidado y deje de protestar para pedir trabajo digno porque no es improbable que lo reduzca a las condiciones africanas, digamos de algún modo. ¿Por qué el neoliberalismo provoca desigualdad? El mercado resuelve todos los problemas de la sociedad. Eso dicen ellos. La verdad es que genera mucho si no resuelve ninguno. La política económica neoliberal es la única posible para ellos. El objetivo principal es subirse al carro de la modernidad. Hay que desregular para ganar en competencia y eliminar trabas y restricciones a los intercambios comerciales. Por eso, porque el principio de desregulación es importante, vinieron las llamadas reformas estructurales y el Pacto por México, en el que panistas, priistas y perredistas se coaligaron para acabar con el pueblo de México. Esas reformas estructurales que ellos aprobaron fueron ordenadas por los organismos financieros internacionales y otros a los que también por irresponsables, codiciosos y corruptos nos habían sometido con la deuda eterna. Todo un sistema para volvernos esclavos, mientras ellos se hacían inmensamente ricos. El sector privado es el eficiente, las privatizaciones son la solución, eso nos dicen. Por eso toda la educación, toda la salud y todo hay que privatizarlo. Se les olvida que lo público atiende al interés de todos, al interés colectivo y que lo privado busca el lucro como es con natural a las operaciones mercantiles. Hay que insertarse en el mundo y asumir que vivimos en una sociedad globalizada. Por eso el neoliberal no es patriota, porque el neoliberal es cosmopolita. El neoliberal cree en cualquier cosa y cree que cualquier lugar está bien y que la propia patria es un lugar en el que está de paso mientras le vaya bien y la saquee. Y luego se van del país a disfrutar del dinero que hicieron en México y que era riqueza de México y muchas veces riqueza mal obtenida a disfrutarla al extranjero. Porque no hay patriotismo, no trabajan para su patria ni les importa. Son globalistas y lo mismo les da una cosa que otra, un lugar que el otro. Y por tanto tampoco tienen cultura porque no les interesa adquirirla, porque la cultura procura raíces, están desenraizados. Y aquí otra caricatura. Tiene el individuo, le dice a trabajar. ¿Se acuerdan qué decía Fox en un video y la misma Xochitl Galvez? Que se pusieran a trabajar, queridos amigos, amigas, que se nos pongamos a trabajar, sobre todo los más pobres, porque ellos consideran que son pobres, porque no trabajan. Ese es el asunto. Evitemos la grieta que hay entre los ricos y pobres. Que trabajen los pobres empieza a rellenar, mientras yo sigo acumulando. El primer paso, ¿por qué el neoliberalismo provoca desigualdad? El primer paso es el mismo artículo. Consistió en domesticar a los sindicatos con el objetivo de empobrecer al mundo del trabajo y quitarles el poder que antes habían adquirido. Hoy los sindicatos no protestan. Hoy la clase trabajadora no sale a las plazas y a las calles. Hoy las protestas son asuntos de minorías que no sirven a lo verdaderamente importante. El mundo del trabajo no está en las calles. Y tan es así que tuvimos muchas protestas en los gobiernos neoliberales. Protestas que no me voy a meter a analizar, pero puedo sospechar que algunas son inducidas. Ninguna protesta para que el salario mínimo se incrementara. Ningunas huelgas, ninguna huelga general o nacional, nada. Por eso el salario mínimo durante 40 años permaneció casi intocado y los trabajadores perdieron el poder adquisitivo escandalosamente y se empobreció mucha gente. Así se han permitido hacer reformas laborales. Este es un artículo español. Por eso habla tanto del PP como del PSOE, con aquello de que ya no existe la derecha ni la izquierda. Todos son amantes de la burguesía, todos son neoliberales y todos sirven a los intereses plutocráticos globalizadores. Que han significado unas peores condiciones laborales, menos derechos sociales, despido casi libre y menores salarios. Allí ven ustedes, en los asuntos laborales, cómo este gobierno sí ha tenido interés. Acabar con el outsourcing, incrementar los salarios mínimos, fomentar la libertad y la democracia sindicales y empezar a incrementar las prestaciones de los trabajadores. Hay que profundizar mucho más. Los asuntos laborales son asuntos vitales porque todo mundo trabaja y vive de su trabajo, salvo aquellos plutócratas que viven del trabajo de todos nosotros. El segundo aspecto sería el llamado salario social, que era el que garantizaba el Estado. Prácticamente está desapareciendo a gran velocidad esto en Europa con el argumento de que no hay dinero. El Estado no tiene dinero porque tiene una política fiscal, atención, favorecedora de las élites. Los impuestos han dejado de ser progresivos. Es decir, que pague más el que más tiene, ya no. La defraudación fiscal no se combate. ¿Ven ustedes que no solo eran nuestros gobiernos neoliberales, sino en todos los del mismo signo en el mundo? Se estimula la economía sumergida. El mensaje que nos venden continuamente es que hay que bajar los impuestos. Claro, a los más ricos. Pero esto significa menos Estado y menos Estado de bienestar. Y así vemos cómo las políticas fiscales van en esa línea. Incluso algún socialista como Zapatero dijo que bajar los impuestos era ser progresista. Así los oxímoros y el lenguaje orwelliano de esta pseudoizquierda. Y sobre todo, pues, faltos de patriotismo. Pero así es, como ustedes pueden ver, es exactamente lo que pasaba en nuestro periodo neoliberal. Y eso es lo que quieren que regrese. Desde luego que no estamos dispuestos a permitir esto. Sería una locura. Es darse un balazo en el pie. A menos que seamos masoquistas y querramos que regresen aquellos que nos saquearon. Porque queremos que nos vuelvan a saquear y que nos vuelvan a aplicar estas doctrinas que, como ustedes pueden ver, no han producido sino desastres. Y finalmente esta caricatura, no se crea usted eso de la desigualdad social, dice aquel al que le están boleando los zapatos. Trabajando juntos por nuestra buena imagen recuperaremos la confianza de los mercados. Claro que al bolero eso le interesa muchísimo. Usted, como los mercados están nerviosos, todo el lenguaje críptico que utiliza el neoliberalismo, el globalismo, resiliente, por ejemplo, este inclusivo y todas esas zarandajas, todas esas tonterías, que te dice que los mercados están nerviosos como si fueran personas. Entonces, que hay que irlos a tranquilizar, hay que ponerlos de buenas y cuando eso suceda, entonces empezarán a suceder milagrosamente ciertas cosas que harán que al pobre bolero le vaya mejor. Pura mentira. Miren al señor Warren Buffett, un especulador, un poquito menos voraz que Soros, nada más porque no pudo. Si no encuentras la manera de hacer dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. ¿Qué nos quiere decir el señor Warren Buffett? Que lo que él hace es no trabajar, sino que su dinero trabaje mientras él duerme. Eso se llama especulación y eso es el neoliberalismo y sobre todo en la etapa superior de la economía financierista, la economía financiera. No la verdadera economía, más bien las finanzas. Todo aquello del asunto del casino, de la especulación, del dinero que no existe, que ellos inventan y del que ellos se apropian. Algunas de las razones por las que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres y la clase media lucha asfixiada por las deudas es porque la razón del dinero, perdón, porque los asuntos del dinero, o las materias del dinero, o de manejo del dinero, se enseñan en las casas y no en las escuelas. Dice otro exitosísimo que se llama Robert Kiyosaki, que tiene un libro que recomiendo no leer, mata neuronas, es peligrosísimo y además es contrario a la verdad y a la justicia. El señor Kiyosaki tiene un libro que se llama Padre, Pobre, Hijo, Rico, Padre, Rico, Hijo, Pobre, o como ustedes quieran, y les enseña una cosa tan importante en la vida como es hacer dinero, que es para el neoliberal el sumum, lo máximo, el ser humano no vale sino a través de la acumulación de bienes materiales. Por eso estamos mal, porque hemos reducido la dignidad humana y la grandeza de un ser humano a sólo el tener, a sólo el acumular, ni siquiera para hacer nada que valga la pena. Manta en una protesta la gente antes que la ganancia, la gente, las personas antes que la utilidad. Esa debe ser nuestra divisa, primero las personas, después el dinero, después la utilidad. Dice Andrés Manuel López Obrador, después de esta breve charla, clasecita, sencilla de neoliberalismo, vamos a hablar de los ferrocarriles y tenemos que seguir hablando de lo mismo, porque los gobiernos neoliberales privatizaron los ferrocarriles. Un asunto que para México era prioritario en un país como el nuestro, los trenes de pasajeros y de carga son importantísimos. Y no los tenemos, y no los tenemos porque no se ha construido nada durante los últimos 50 años. Apenas empiezan a construir, no les gusta mucho, critican el tren maya, el tren sísmico, lo critican todo. ¿Por qué? Porque no les beneficia. La REA fue uno de los más grandes beneficiarios de las concesiones ferrocarrileras. Y sin embargo, yo les pregunto, a vida cuenta de lo que he dicho sobre lo que piensan del neoliberalismo, lo que piensan los neoliberales y los que lo respaldan. Si estas personas tan maravillosas, tan exitosas y que generan mucha riqueza y que son industriosos, según nos dicen, como la REA, ¿por qué durante 20, 25, 30 o 40 años de concesiones ferroviarias no fabricaron, no construyeron nuevas líneas férreas, no tenemos trenes de pasajeros y los de carga están muy limitados? ¿Por qué? Precisamente porque este modelo hace que el interés de todos fracase y el de la nación. Ellos están bien, ellos han acumulado más dinero. Como los ferrocarriles o como construir más ferrocarriles no servía, entonces a ellos no los construyeron. Dice el presidente de la República, vamos a seguir construyendo las vías férreas y si todo esto llena de nostalgia y de sentimientos a los ferrocarrileros, aquellos tiempos en que los trabajadores de los ferrocarriles eran muy respetados y además ganaban bien, a sus familiares, como lo de ayer de Mexicana, que lo trataremos ahora, y así hay otros temas. Es que el neoliberalismo causó muchos daños. Despidieron a miles de trabajadores porque no les importaba la gente. Eran gobiernos que estaban al servicio de minorías rapaces. Todo eran negocios, business, corrupción, refirió. Más que la pura verdad. Esta publicación nos dice que la Secretaría de la Defensa Nacional confirma ante Andrés Manuel López Obrador que concluirá el Tren Maya en tiempo y forma. Iniciamos en agosto de 2022 y tenemos contemplado terminar en diciembre de 2023 y en ese entonces tendremos el Tren Maya, a pesar de que el presidente ha tenido que librar una guerra de desgaste en contra de aquellos que no querían, bajo ninguna circunstancia, que este tren se construyera. ¿Esto por qué? ¿Por el prurito, por las razones falsas, hipócritas, de que se destruía la naturaleza u otras tantas? No, sino para que el presidente no tuviera éxito y ante su fracaso ellos regresen. No va a suceder. Reforma, el diario más recalcitrante en contra del gobierno actual, presume Andrés Manuel López Obrador inversión de 40 mil millones de pesos en el tren interoceánico. La obra más importante desde muchos puntos de vista, principalmente desde el punto de vista geoestratégico y económico para nuestra nación, que es el transísmico. El gobierno está empeñado en concluir esa gran obra, de la que poco se habla, pero de la que hay que hablar mucho. El transísmico es, o va a ser para México, una fuente de ingresos muy grande y una ganancia enorme geoestratégica. El canal de Panamá ha llegado a su máximo. Ya no es posible hacer más grande el canal, ya no es posible que tenga mayor capacidad. Y estará el Istmo de Tehuantepec, con dos puertos, y un ferrocarril en medio de los dos puertos, atravesando el espacio más corto en toda nuestra nación, en todo nuestro territorio nacional, entre los dos océanos. Para llevar productos de Asia hacia Europa o Estados Unidos y viceversa. Ya verán ustedes que esto le trará muchos beneficios a México. Los que somos patriotas nos enorgullecemos de nuestro país, nos alegramos de que estas cosas sucedan. Se entristecen aquellos que quieren el desastre de México. Y miren ustedes otra noticia, otra noticia digna de contarse. Mexicana de aviación es la aerolínea más antigua de Latinoamérica. Mexicana de aviación fue quebrada por estos individuos neoliberales que se recomiendan como grandes empresarios, generadores de riqueza, hombres extraordinariamente exitosos, industriosos, laboriosos, gente echada para adelante, como dicen los del norte. Y bueno, pues mexicana de aviación cayó en manos de uno de estos angelitos, de apellido Azcárraga. El señor lo que hizo fue endeudar a la empresa, robarse el dinero, defraudar a los bancos y a quienes le habían prestado dinero, vender hasta las oficinas corporativas de Mexicana de Aviación en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte y después simplemente defraudar al resto de los implicados en esta empresa, que eran los trabajadores. Una vez que hizo todo eso, huyó del país con el dinero atracado. La empresa quebrada y una aerolínea, la más antigua de Latinoamérica, la más antigua de México, destruida. Hoy el gobierno rescata mexicana de aviación, lo que debe saber de la nueva aerolínea mexicana, AMLO resucita mexicana de aviación. En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la compra de la aerolínea mexicana de aviación, la cual será operada por la Secretaría de la Defensa. Vamos adelante recuperando lo que es de México y lo que los individuos que decían que eran tan eficaces manejando empresas han destruido. Y miren ustedes las noticias, algunas de estas del viejo régimen, que no quieren que se cuenten. Ya desde hace tiempo, en el juicio de García Luna, había salido a la luz pública el hecho de que en el aeropuerto capitalino, en el aeropuerto de la Ciudad de México, se recibían drogas, pero de forma ordinaria, natural y probablemente hasta organizada. Y había categoría uno en seguridad aérea cuando los narcos dominaban. Había claves para dejar pasar la droga y dejar pasar todo lo que quisieran pasar. Ellos aplicaban el operativo 35-45. Todo el mundo debía voltear a otro lado para bajar droga y el aeropuerto tenía la categoría uno, detalló el presidente. Esto sucedía antes. Es decir, que Calderón, que Peña Nieto, que la gente de seguridad pública, que todas las policías, dejaran u operaran el negocio del narco en el aeropuerto más importante de México, les da a ustedes una ligera idea del nivel de corrupción y de implicación de todo el aparato gubernamental en el crimen organizado. A eso quieren que volvamos, porque también este es otro negocio que se les cayó. Y más adelante, ahora vamos al invitado del día. Vamos a darle el tratamiento que se merece, sin agravios, sin insultos, porque no los necesitamos emplear. Él solo se castiga, es decir, lo castiga su lengua, lo castigan sus expresiones y sus propios actos. Hoy tenemos a un gran invitado. Se apellida Salinas Pliego. Y este señor es producto, o su fortuna, es producto de una herencia familiar. Y no quiero irme al pasado, porque no viene al cuento, tiene algunos conflictos con familiares suyos que hablan muy mal de él, pero no me gusta meterme en pleitos de esta naturaleza que terminan siendo chismes. Lo que sí sabemos es que Salinas Pliego ha explotado un negocio que se llama Electra, que era familiar, que después se volvió competencia de Salinas y Rocha, que era el negocio inicial. Y que ese negocio es un negocio de usura. ¿Por qué es un negocio de usura? Porque vende bienes a los mexicanos pobres y se los cobra en pequeños pagos durante muchísimo tiempo, hasta que ellos ya no pueden más. Y si ya no pueden más, les quita algún bien, les embarga o lo que sea. Pero de cualquier modo, si alguien de los que compra en Electra hace sus cuentas, termina pagando cada bien que compra a tres veces su valor. Se dedica al negocio de la usura y luego, siendo amigo de Salinas de Gortari, obtuvo el beneficio de volverse propietario. Algunos malintencionados dicen que socio presta nombres de la televisión azteca que hoy se encuentra en un estado de práctica quiebra. Salinas Pliego lanza ofensiva contra los libros de texto y les llama basura conformista. No hay que ser conformistas, hay que ser aspiracionistas. aspirar a tener mucho dinero, un yate, a vivir como vive Salinas Pliego y lo demás no importa. Esa es la máxima aspiración de un ser humano, llenarse de cosas y de cosas, muchas de ellas innecesarias, dejando en el camino a muchos lastimados. No importa, él dice que genera empleos, no sabemos a cuánto los paga. Tenemos alguna idea. Y no sabemos de cuántas personas, como por ejemplo, los migrantes que mandan su dinero y a los que les cobran unas comisiones brutales, en Banco Azteca o en cualquier otro. Dinero que va a parar también a los bolsillos de este hombre magnánimo, generoso y altruista. El empresario asegura que no permitirá que los nuevos libros de texto lleguen a su colegio. No sabía yo que tiene un colegio donde educa en estas perversiones a sus alumnos. Pero Salinas Pliego, de un tiempo a la fecha, se ha dedicado a lanzar tuits y a lanzar algunos mensajes en redes sociales que en un principio eran agresivos y hoy son francamente ofensivos. Son, están llenos de vulgaridades, de expresiones soeces y denigratorias de muchas personas. ¿Quién está detrás de las respuestas de Ricardo Salinas Pliego en Twitter? El empresario aclara quién le escribe. Ricardo Salinas Pliego le dijo a Pati Chapoy, la intelectual Pati Chapoy, que tenía un equipo filósofa que administraba su cuenta de Twitter, pero él es, entre comillas, la mente maestra. Vaya. Ricardo Salinas asegura que sí escribe sus tuits, pero su equipo hace lo demás y muestra de esto es que anda al pendiente de lo que se dice de él en Twitter. El dueño de Grupo Salinas es una de las presencias más relevantes. Es una presencia. De Twitter en México, suele tener una alta interacción con sus seguidores, quienes lo llaman Tío Richie. Ay, qué bonito. Cursis. Bueno, pero el país nos dice que este exitoso empresario luego dice que es una tontería porque él tiene 50 empresas y que quiebre una, pues qué más da. El fantasma de la quiebra acecha al millonario Ricardo Salinas Pliego. Las acciones de televisión azteca se desploman un 30%. Pecata minuta, o como decía el sabio Fox, pecata diminuta. La demanda en Estados Unidos de un grupo de acreedores ante el impago de un bono dispara la volatilidad. Los analistas preven una inyección de capital para evitar el juicio. Anda el señor metido en problemas. Bueno, pues ojalá los arregle. Pero miren, además, es un narcisista el señor. No se pone Ricardo Salinas, se pone don Ricardo Salinas ahí en el tuit. No le vaya a usted a faltar el respeto. Atanegregia figura, héroe nacional y del que vivimos todos nosotros. Nos movemos y somos. El comunismo es un peligro para todos los países del mundo. Horror. Se identifica fácil. Fíjense, fíjense. Es un grupo de cabrones huevones, perdón por repetir las palabras, no son mías, rateros y mentirosos que viven del dinero del pueblo que sí trabaja. Oigan, pero eso no es comunismo. Eso es lo que vivimos durante todo el régimen neoliberal. Miren, es un grupo así, como dice él, ahí lo ven ustedes, que viven del dinero del pueblo, él entre ellos. O sea, ya sabemos lo que es el comunismo. Don Ricardo Salinas Pliego nos ha contado que estuvimos 40 años viviendo bajo un régimen comunista y no nos percatamos. Él pretende que esto empezó en estos últimos años. Está atrasado de noticias, pero le traiciona el subconsciente porque él mismo describe la era pasada en la que él resultó extraordinariamente favorecido. Ahí está la descripción de él y de todos los individuos que han medrado a costas, a costillas del erario y del pueblo. Luego nos hace una reflexión porque el señor se pone a enseñarnos moral y nos predica. La envidia es venenosa. Cuando me preguntan qué siento por aparecer en la famosa lista de multimillonarios como el tercero más rico de México y no como el primero, qué horror. O si me afecta saber que Elon Musk tiene mucho más dinero que yo, siempre les contesto no. La envidia, pues ya otra palabra altisonante y hay que entender que siempre habrá alguien que tenga más dinero, mejor carro, más oportunidades, más pelo, más alto, más rápido y con mejores perspectivas, etcétera, etcétera. Vivan felices y no sean envidiosos. Enseñemos a los jóvenes a siempre aspirar a tener una mejor vida. ¿Qué entiende por una mejor vida el señor Salinas Pliego? Más cosas, más tiempo, más riqueza. Siempre se le ocurre por tener mejor vida, tener más cosas. Siempre. A eso es a lo que llama éxito. Me parece que el pueblo mexicano es mucho más sabio que Salinas Pliego porque abrumadoramente no quiere eso y no porque sea mediocre ni haragán, sino porque sabe lo que verdaderamente vale. Pero desde luego no está dispuesto a seguir tolerando que estos individuos impresentables acumulen tantas cantidades de dinero que son obscenas cuando existe tanta pobreza y tantos excluidos. Y miren, seguimos con el repaso del mismo don Ricardín o ¿cómo le decían? Don Richín, el tío Ricón o el tío... Creo que la mejor forma de ayudar a la gente pobre no es regalarle dinero a manera de, entre comillas, de ayuda. La mejor forma es lograr que a través de generar fuentes de trabajo y prosperidad puedan encontrar su propio camino, también libro de autoayuda y vivir toda la vida sin necesitar más ayuda. ¿Qué industria han creado todos ellos si no solamente han utilizado concesiones y empresas públicas, etcétera? ¿En un país con tanta pobreza ahora se les ocurre que lo mejor es no darle ninguna ayuda al pobre? ¿En un país así ellos estarían dispuestos a renunciar a su dinero para que no pasara nada? ¿O ellos que tienen tanto interés y impulso empresarial porque no han hecho nada, como la REA, por ejemplo? Luego nos predica economía el señor porque nos dice, aquí nos pone un tuit de Wall Street Silver, de algún gringo, y nos dice cómo a veces no suben los precios pero baja la cantidad del producto. Fíjense qué ingenioso es el señor y se mantiene el precio. Hay que buscar estrategias para estafar a la gente. Los gobernícolas, así les llama, gobernícolas, no le ayudan a los clientes ni a los empresarios y menos a los trabajadores. Eliminen clientes y trabajadores y van a ver qué queda. A esos es a los que no les ayudan cuando les exigen pagar impuestos, cumplir sus obligaciones y hacer el dinero justo y no las escandalosas fortunas que no tienen ningún sentido ni ninguna explicación. Pero esto está peor. Es el último que leo, don Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, aquí no voy a decir, no lo voy a leer porque está plagado de insultos y muy gruesos y sobre todo de muchas vulgaridades. Y no solamente el tuit de Salinas Pliego, sino el que le sigue, que lamentablemente parece ser que es de un señor o señora, no lo sé, senador, digo diputado, diputada, no sé, me parece que de la comunidad LGBT no lo tengo claro. Pero es un tuit en el que también se dirige con vulgaridades, con insultos y con palabras muy gruesas, evidenciando también una calidad moral bajísima, bajísima. Creo que tenemos que hacer un gran trabajo en todos lados. Claro que enfrentándose a don Ricardín, pues todo individuo palidece. Pero véanlo, el siguiente también, que es una bajeza suprema. Estos frescos se encuentran en el edificio principal del gobierno donde estaba sentado la señoría, el gobierno de la Ciudad Libre de la República de Siena, en Italia. En la Edad Media, Lorenzetti, un pintor muy famoso, en Italia, en la Italia medieval, casi renacentista, pintó estos frescos en el salón donde se reunían a deliberar los gobernantes de la ciudad. Uno se llama del buen gobierno, que es el que están viendo ustedes en este momento, con las virtudes que debe tener todo buen gobernante para gobernar correctamente, y el otro, el siguiente, se llama del mal gobierno. Traigo a colación estos frescos, además de por ser hermosos y por ser una nota cultural destacable, porque además Salinas Pliego, en su blog, porque tiene un blog, no se cansa, no nada más está en Twitter, también tiene su blog, también es intelectual, según él, también publica en medios, vaya una joyita el señor, también en uno de sus artículos, en cabeza con uno de estos frescos. Y casualmente, el más interesante es el del mal gobierno. Y lo voy a decir porque, oh ironías de la vida, oh ironías de la vida, que así es esto, y se me hace muy interesante lo que aquí acontece y se dice y lo que voy a decir, oh ironías de la vida, me parece que Salinas Pliego no es muy culto y que esos artículos se los escriban. Y cayó en su propia trampa, porque aquí, en el fresco, en la parte superior, están los tres vicios, al menos los tres vicios que un mal gobernante tiene o un grupo de poder como aquel que conformaba el mismo señor Salinas Pliego junto con otros oligarcas nacionales. Tienen ustedes aquí, rodeado por una serie de personajes siniestros, un individuo que parece de apariencia diabólica y dos carneros que simbolizan la maldad e incluso el propio diablo. Debajo de los pies del soberano está la justicia atada e incapaz de actuar, mientras que esta vez los atributos de este soberano no son buenos y se ven encima y son, y son de su cabeza la avaricia, la soberbia y la vanagloria. ¿No son vicios del señor Salinas Pliego? Creo que sí, ¿verdad? Precisamente se le coló. Se le coló o le recomendaron algo que no iba. La avaricia es causa del desastre de las naciones y esa la tienen ellos, la soberbia también. Miren el blog de Ricardo Salinas Pliego y con esto termino, no los voy a gorzomar con este señor, pero hay que terminar de hablar para que ustedes se enteren qué clase de persona es. Dice que el escritor francés Frédéric Bastiat en su libro La Ley, donde analiza cómo las autoridades generan normas que acaban arruinando las libertades individuales, económicas y políticas de poblaciones enteras. Primero, la ley sirve para arruinar libertades. Bastiat vivió de primera mano la turbulencia de dichos efectos tras la Revolución Francesa y se opuso a ellos. De hecho, entre 1789 y 1815, en medio de revueltas, golpes de Estado y conflictos sociales, existieron en ese país ocho constituciones diferentes a partir de las que se generaron leyes, proteccionistas y regulaciones que entorpecieron la actividad económica y el desempeño de la sociedad. Mentira. La Revolución de 1789 fue una revolución burguesa, le informó el señor Salinas Pliego, para derribar a la monarquía, es decir, a la aristocracia, e instauró el gobierno de la burguesía, es decir, como el de la gente como usted. Las verdaderas revoluciones del pueblo fueron sobre todo la de la comuna en 1870 y la de 1848, que seguramente usted desconoce y sus asesores también. El asunto es muy sencillo. Además, la Revolución Francesa, la Convención, las leyes posteriores hicieron exactamente lo contrario a lo que usted está diciendo. Entre otras cosas, suspendieron todas las organizaciones populares de gremios y acabaron con los sindicatos y los prohibieron. Y tenemos forma de demostrarlo, como eso aconteció en el tiempo de la Convención, favoreciendo a la burguesía que había hecho la Revolución. Anda usted mal de historia. Para bastear la ley es parte misma del ser humano, pues representa la legítima defensa de la persona, de su libertad y su propiedad. De esta forma, al unir la fuerza de cada individuo, surge la ley como un poder colectivo que hace que entre todos impere la justicia. Lamentablemente, se lamenta amargamente, la ley frecuentemente se desvirtúa y se convierte en una simple herramienta de la autoridad para despojar a la sociedad de sus libertades, léase a ellos de su dinero, del producto de su trabajo y viola la propiedad en lugar de garantizarla. Ya vienen las jeremiadas, es decir, los lloriqueos somos víctimas. De acuerdo con el autor, el despojo legal tiene dos raíces. Una está en el egoísmo, es decir, el de ellos, que han despojado a los demás de lo que legítimamente les corresponde. Y la otra, en la falsa filantropía, la de ellos, que son individuos que hacen teletón y que hacen organizaciones y fideicomisos y fundaciones para no pagar impuestos y no cumplir con la justicia. Vean cómo todo a Salinas Pliego se le aplica al revés de lo que dice. Bastiat recalca que con demasiada frecuencia las autoridades buscan desarrollar sus planes de construcción de utopías a través de este engaño. Por ello enfatiza que se necesitan leyes que afecten poco la actividad privada y, de preferencia, nada, la misma deregulación del neoliberalismo, ya habían estos, y permita a cada persona desarrollar su propia iniciativa en un entorno estable y responsable, dice el señor. Ni estable ni responsable. Solo para ellos. ¿Cómo le hacen o cómo lo hacen? Los gobiernos logran el cumplimiento forzoso de las leyes a través de instituciones judiciales, fuerzas policíacas y prisiones, un sistema que utiliza el Estado para despojar legalmente a unos y dar a otros sin el consentimiento del ciudadano. ¿Se acuerdan de la Suprema Corte de Justicia y de todo el Poder Judicial sirviendo a los intereses de las grandes transnacionales? Ejemplo, ejemplo, fallando en contra de la reforma que pretendía regresarle a México el dominio soberano sobre su energía. Eso es. Este saqueo, así le llama, toma diversas formas tales como impuestos. Los impuestos son un saqueo, vean que lo que piensa Salinas, araceles, subsidios, entre muchas otras que el legislador diseña con soberbia. Sí, 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 es muy humilde, Salinas Pliego. Como si le hubieran, ya vieron sus tweets, como si le hubieran dado una capacidad superior que le permite solo a él decidir lo que es adecuado para una sociedad. Se está retratando el señor en este artículo. Mientras que la misión de la ley debería ser impedir que el derecho de uno usurpe el derecho del otro, los planes sociales establecidos por las autoridades no tienen límites, ya que se basan en los sueños de los legisladores, quienes pretenden regirlo todo, las transacciones, los empleos, las ideas y la educación, a través de oprimir a las personas cuando la finalidad de la ley debería ser protegerlas. O sea, proteger a ellos, como lo había hecho, como lo había hecho el neoliberalismo. Ven como todo cuadra. Entre algunos de los ejemplos que nos da Salinas Pliego nos da uno brutal. Lo confiesa. Dos, la normatividad del salario mínimo en distintos países, que prohíbe que las personas sean contratadas a un menor sueldo, aunque ellas lo deseen, afectando el empleo entre los más pobres. Vean ustedes esta barbaridad, esta salvajada ética, moral, jurídica. La ley federal del trabajo no permite que al trabajador se le impongan condiciones inferiores a las que la ley prevé. Pero además, los derechos del trabajador son irrenunciables y tienen rango constitucional. ¿Y por qué? Porque antes de que hubiera ley federal del trabajo, la gente como Salinas Pliego hacía esto. Es decir, ¿verdad, querido empleado, trabajador mío, que quieres ganar menos? ¿Verdad que te quieres sacrificar y entregar tu sangre por mí porque me adoras, me amas? Es más, quieres trabajar gratis. Eso es lo que nos está diciendo Salinas Pliego. Se está afectando el empleo entre los más pobres porque no se le permite al patrón contratarlos a sueldos de hambre y, si se puede, esclavizarlos. Esas son las ideas gloriosas y maravillosas del ínclito, del héroe nacional Ricardo Salinas Pliego. Retratado en este programa de cuerpo entero a través de sus ideas o las de sus corifeos, auxiliares, asistentes, asesores o achichingles. Machuchón de machuchones que quiere regresar al pasado porque ese pasado era glorioso para él y que no quiere el presente porque las cuentas ya no le salen como antes. Hoy el buen empresario tiene trabajo y gana, pero las injusticias, las violaciones a la ley, los abusos ya no tienen cabida.